El Puerto Real Club de Fútbol viaja este domingo hasta Écija para enfrentarse al conjunto sevillano en el último encuentro de la División de Honor. Los de Simón Carro lo hacen ya descendidos al igual que su oponente y con las miras puestas en terminar la temporada lo mejor posible. Carro tendrá bajas por sanción, lo que obligará incluso a llevar a los tres guardametas del equipo y algún juvenil del Club Deportivo Lasalle. El encuentro se disputará a las 12 de la mañana con el arbitraje del colegiado Cantos Lucena.